Bueno, pues vamos a concluir esta segunda unidad didáctica sobre la realidad con el tema 13, realidad y materia, la cuestión del materialismo. Bien, el materialismo como doctrina puede interpretarse al menos en tres sentidos. Por un lado como una doctrina ontológica y por otro lado como una postura metodológica epistemológica. El materialismo como doctrina ontica es una conjetura cerca de la realidad que intenta hacer justicia al pluralismo de esta realidad. Y por eso piensa que el conjunto de la realidad es una estructura o una estructura de estructuras de una base energetista, dinamicista. En ese sentido es una línea más o menos limniciana, espinosiana, luego vitalista y neovitalista, en el sentido de tener esta concepción dinamicista y evolucionista de la realidad. Pero al mismo tiempo eso es como doctrina ontica, como teoría de los entes, pero como doctrina ontológica pues es una reflexión sobre la noción de materia entendida en un sentido trascendental. Es decir, como condición de posibilidad de las materialidades concretas, como diría Gustavo Bueno. Es decir, es como alguna vez hemos aludido, es el univocismo del ser con, que es un monismo ontológico, frente al pluralismo óntico de la realidad. El pluralismo hílico que decía Carlos París. Entonces, digamos, la noción de materia es una noción trascendental obtenida a partir de, mediante un regreso, como dice Gustavo Bueno, de las materialidades concretas hacia esa noción última de materia. Lo cual, por supuesto, la materia o el materialismo, al menos los materialismos más potentes de este siglo, que ahora aludiremos a algunos, aparte del de Gustavo Bueno, el de Ferratero, el de Mario Bunge. En ese sentido, esos materialismos no son fisicalismos. Es decir, la noción de materia que utiliza no es la materia física, sino es una noción de materia trascendental que se aplica a todo el conjunto de la realidad. Tanto lo que habitualmente se denomina realidad físico, química, biológica, como también la realidad espiritual, el tercer género espinosiano, y, sobre todo, el tercer mundo poperiano, el conjunto de ideas de lo simbólico, de las construcciones simbólicas, que no se reducen al acto en el que han sido pensadas, concebidas por una mente, sino que se condensan y adquieren una perdurabilidad en un mundo ideal, el mundo de las ideas, el mundo de lo simbólico. Bien, desde el punto de vista metodológico, el materialismo es un inmanentismo. Es decir, es una apuesta o una obligación en cada nivel, y sobre todo en el nivel último de la realidad, e intentar agotar el tipo de explicaciones en el propio nivel de los fenómenos sin intentar trascender ese fenómeno hacia otro nivel superior. Y, en última instancia, claro, es intentar explicar el conjunto de la realidad como algo inmanente, autogenerado y autosubsistente, sin necesidad de apelar a un Dios creador, un elemento trascendente a la propia realidad, ¿no? O sea, desde el punto de vista metodológico, pues es un imperativo, un imperativo metodológico inmanentista. Bien, el materialismo es una postura ontológica compatible con la ciencia moderna. No se reduce a la ciencia, porque, claro, todas las concepciones ontológicas suponen un ir más allá de la ciencia. Es una especie de apuesta, es un constructo, si lo queremos ver, pero es compatible con los resultados de la ciencia moderna, una cosa que, en cambio, no sucede con los espiritualismos y trascendentismos de tipo religioso, ¿no? Por último, el materialismo también tiene una dimensión ético-política, ya que el materialismo es la base de una ética afirmativa, una ética de la alegría que está, bueno, pues está en Epicuro, está en Lucrecio, en el famoso poema de Rerunnatura, ¿no? Que proyecta hacia la modernidad las teorías de Epicuro y está en Espinosa y otros, ¿no? Es decir, esa idea de una ética afirmativa o una ética de la alegría, una ética de la felicidad, opuesta a todas las éticas del sufrimiento, que son, en última instancia siempre, éticas del sacerdote, como muy bien dice Nietzsche y retoma Deleuze, ¿no? El sacerdote es justamente el que inocula el odio, el que inocula la negatividad, el que inocula la carencia para, digamos, estropear el mundo y generar, generar, digamos, remordimientos de conciencia. Bien, aquí vamos a ver, ya digo, algunas de las posiciones materialistas más interesantes del siglo XX, más en esto, pues bueno, es importante para nosotros también, porque son posiciones materialistas hechas por españoles y escritas en español, ¿no? Es importante esto también para reivindicar, digamos, la potencia del castellano, del español como lengua filosófica, ¿no? Y además con unas reflexiones, las de Ferrater, la de Gustavo Bueno y las de Mario Bunge, compatibles con el nivel más alto de la ciencia contemporánea. Bueno, para Bueno, el materialismo tiene un aspecto crítico, dice, el aspecto crítico del materialismo supone que el pensamiento materialista es el resultado de una metodología crítica, la crítica a la tesis de la unicidad del ser, es decir, a la idea de una armonía constitutiva del universo, ¿no? El materialismo se abre al pluralismo y al mismo tiempo se abre al conflicto, se abre a la tragedia, ¿no? No es una concepción armonicista, ya que no es un monismo estricto en el sentido en que todo se reduzca a un único elemento, a la materia, ¿no? Esa materia que Mulines no encontraba, claro, obviamente no podía encontrarla porque la buscaba en la física y la materia física solamente es una parte ínfima, incluso se podría decir, de la materia, ¿no? La materia se declina de muchas maneras y se dice de muchas maneras y se aplica a muchas realidades incluidas las que normalmente se conciben como inmateriales o como espirituales. La materia es una idea, es un constructo, como todos los constructos ontológicos, recogido a partir de la reflexión de la ciencia y de la vida, de la vida cotidiana, ¿no? Entonces es un concepto trascendental, condición de posibilidad y condición de realidad de las diferentes realidades. Y además esa noción de materia da una noción de la realidad sistemática, pero no, digamos, relacionada en la cual todas las cosas se relacionan con todos, ¿no? Él retoma, Gustavo Bueno, la noción platónica de Simploké para decir una estructura de estructuras en las cuales no todas las estructuras se conectan entre sí, ¿no? Bien, en ese sentido la idea de materia es un concepto crítico más que un concepto genérico, abstracto y universal y por lo tanto no se puede reducir a ninguna de las propiedades y categorías del mundo entendidas como unidad y no que es un elemento, un constructo, un concepto que no se reduce a las materialidades concretas ónticas, ¿no? Bien, después vamos a hacer algunas alusiones a la noción, por ejemplo, del materialismo que desarrolla Ferrater. Ferrater es conocido por su monumental diccionario, pero Ferrater también es un ontólogo, es un gran analista, es un gran constructor de ontología en lengua castellana y en uno de sus últimos libros de, digamos, ontología que se llama De la materia a la razón da una serie de pinceladas de cuál es el materialismo que él desarrolla. Ya digo, un materialismo compatible con la idea estratégica de la realidad a la cual aludimos anteriormente. Las afirmaciones siguientes son, o sea, materialismo para Ferrater sería una concepción según la cual A. Lo que hay precisamente es el mundo material, o sea, todo lo que hay es material. Esto es importante, ¿no? Es una idea de inmanencia, una idea, por otro lado, también de globalidad. El mundo material tiene rasgos que permiten el autoensamblaje de algunos de sus componentes para formar organismos. Es decir, hay un primer nivel físico, un nivel químico y este nivel químico admite una serie de componentes que se pueden ensamblar entre ellos para permitir el salto al nivel biológico, ¿no? Lo que se llama una especie de sopa prebiótica a partir de la cual, pues recibiendo energía del mundo exterior, pues se da el salto a la vida. Muchos, si no todos, de los organismos se componen, se comportan socialmente. Casi todos los organismos se organizan socialmente, ¿no? Ya vemos que hay un primer nivel vital, un segundo nivel social. Algunos de los comportamientos sociales dan origen a comportamientos y a productos culturales. Es decir, todas las sociedades generan culturas. Esto incluso en el nivel animal, ¿no? Y, por último, dentro de los productos culturales figuran métodos que aspiran a servir de criterios para determinar la racionalidad y en un último extremo, posiblemente inalcanzable, la universalidad de la conducta y del conocimiento. Como vemos aquí, la noción de materia y el materialismo que desarrolla Ferraté es emergentista, ya lo he dicho, ¿no? Diferentes estratos y novedad en el salto de uno a otro. Es evolucionista, es decir, no es una concepción estática en la realidad, sino una concepción dinámica, una concepción desarrollista, continuista. A pesar de todo, aunque hay un juego entre continuidad y discontinuidad, en la cual los niveles de complejidad superior, digamos, engloban y conservan en sí mismos los niveles de complejidad inferior. Desde un punto de vista epistemológico, es un realismo crítico. Es decir, es un realismo en el sentido, como ya dije el otro día, el realismo es la concepción epistemológica y ontológica. Pero bueno, desde el punto de vista epistemológico, ¿qué significa que la realidad tiene una estructura y que puede ser conocida por el ser humano, tanto a través de sus sentidos como a través de los mecanismos experimentales y teóricos simbólicos de la ciencia moderna? Es decir, que la ciencia moderna puede captar elementos verdaderos en la realidad. Lo que pasa es que, claro, son siempre elementos pequeños, elementos finitos, elementos muy limitados. La verdad científica es una verdad siempre limitada, siempre muy concreta. No es una verdad abstracta. Es empirista y racionalista a la vez. Empirista, porque parte de los sentidos, porque parte de la experiencia. La relación primaria y primera con la realidad es a través de la experiencia. Pero el ser humano tiene una capacidad simbólica. Es decir, puede desarrollar un logos, un lenguaje, un pensamiento que permite esos datos de la empiria, esos datos empíricos, esos datos de la experiencia, estructurarlos y organizarlos a nivel simbólico a través de la razón. Es relativista, ya digo, porque depende del punto de vista. Integracionista, esta es la idea fundamental que da nombre a su sistema, a su sistema filosófico, el integracionismo, justamente de Ferrater. Esa idea de integrar la pluralidad de la realidad en diferentes estratos, pero de forma no armónica, pero al menos integrada. Y además sistémico, es decir, la realidad se estructura como un sistema de sistemas. Por su parte, Bunge también desarrolla una ontología de carácter materialista. De hecho, tiene un tratado de ontología en cuatro o cinco tomos, donde hace un repaso de todos los aspectos ontológicos, basándose en las aportaciones de la ciencia moderna. La idea fundamental en su libro, uno de sus libros, digamos, más de divulgación, que se llama Materialismo y Ciencia, define su concepción materialista basada en la idea de que todo ente material es cambiable, cuando menos en lo que se refiere a su posición respecto de otros entes materiales. Para él, todo real es material y todo real es dinámico, es cambiable. Es decir, lo que dijimos, todo ser lleva implícito un devenir y el devenir tiene también un nivel ontológico. Para Bunge, la realidad es idéntica con la materia. Es decir, los únicos objetos reales son los materiales. El materialismo de Bunge es un monismo sustancial. Solo hay una sustancia, pero es un pluralismo de propiedades. Ya he dicho, como en Spinoza, como en Ferrater. Es decir, es este juego entre lo uno y lo múltiple. La ontología materialista expuesta en los dos volúmenes, el 3 y el 4 de su Tratado de Filosofía Básica, desarrolla una teoría materialista que es exacta. Todo concepto es exacto o es actificable. Es decir, todo concepto puede ser, en última instancia, matematizado. Claro, hay diferentes niveles de matematización, diferentes niveles de formalización. Sistemática. Toda hipótesis pertenece a un sistema hipotético-deductivo. O, lo que es lo mismo también, esto desde el punto de vista epistemológico-lógico, desde el punto de vista ontológico, las realidades no están ahí, digamos, simplemente echadas o tiradas como en un montón, juntos. Tampoco están disueltas en una especie de papilla, sino que se estructuran en sistemas y sistemas de sistemas. Científica. Toda hipótesis es compatible con la ciencia contemporánea. Es decir, una antología, para ser materialista, tiene que ser compatible con la ciencia contemporánea. Dinamicista. Todo ente es cambiable. Ya lo he dicho antes. Sistémica. Todo ente es un sistema o un componente de algún sistema. Emergentista. Todo sistema posee propiedades que no tienen sus componentes. Y, por último, evolucionista. Toda emergencia original es una etapa de algún proceso evolutivo. Es decir, hay siempre una... La idea de evolución está detrás de esta noción materialista de Bunge. Bueno, vamos a aplicar también como dos mecanismos o dos cuestiones en los cuales se ha desarrollado una teoría materialista. Una, la cuestión mente y cuerpo. Y otra, por otro lado, las teorías materialistas de la cultura. En ese sentido, normalmente, el enfoque materialista, por ejemplo, el que desarrolla Bunge, se basa en la llamada teoría de la identidad, que viene a decir que lo psíquico o lo mental coincide con lo neurológico a nivel ontológico, no, a nivel óntico. Es decir, son una sola realidad, pero tiene dos proyecciones, tanto epistemológicas como a nivel de características, ¿no? Una proyección, digamos, mental, que es la que se da en nuestra conciencia, y una proyección real, física, neuronal, que es lo que podemos detectar pues con un microscopio electrónico, o medir, por ejemplo, la actividad nerviosa, la actividad electroquímica del cerebro, ¿no? Son dos enfoques, dos visiones de una cosa en última instancia única, ¿no? Según Bunge, el enfoque materialista en el problema mente-cuerpo supone que su objeto de estudio es el sistema nervioso central y, en particular, el cerebro. Esto supone que la mente no es un ente separado del cerebro, paralelo a él o que interactúe con él, ¿no? A lo cual se separa del paralelismo psicofísico o el interaccionismo, ¿no? Que piensa que hay un dualismo mente-cuerpo y en el cual se produce un paralelismo o una interacción, ¿no? Sino que más bien es la mente, no es un ente separado del cerebro, sino una colección de actividades del cerebro o de algunos subsistemas del mismo que surge de manera emergente en algunos animales dotados de sistemas nerviosos de gran complejidad y especialmente respecto al hombre. Y, por último, vamos a decir algunas cosas de teorías materialistas de la cultura. Bueno, ahí hay una gran línea desde el siglo XIX de concepciones materialistas a partir de Morgan y otros antropólogos materialistas que retoma Marx y sobre todo Engels al final de su vida, hay una línea de antropólogos marxistas como Godelier, Millasú y una línea de, digamos, antropología, teoría de la cultura materialista en la obra de Marvin Harris, ¿no? Desde un punto de vista más filosófico, más antológico, vamos a retomar también algunas nociones de la teoría materialista de la cultura que desarrolla Bunge, ya digo, en su tratado, en sus múltiples tratados de filosofía fundamental. Para Bunge, las actividades culturales es uno de los cuatro tipos de actividades que mantienen unida una sociedad, ¿no? Están las culturales, las actividades biológicas, económicas y políticas. Es decir, es lo que llamaríamos en versión marxista, pues, la superestructura que se sitúa en una relación dinámica, una relación dialéctica, una relación interactiva con el sustrato material, fundamentalmente el sustrato productivo y el sustrato económico. Bien, esto supone que en el estrato humano hay un tipo de producción material, hay una producción cultural y una administración política que ponen en funcionamiento el trabajo material y el trabajo cultural y el trabajo administrativo. Centrándose en el sistema cultural, Bunge lo considera como una caja negra cuyas entradas son trabajo, artefactos y energías, que está sometida a controles de tipo económico, político y cultural y que produce tres tipos de salida, artefactos culturales, acciones y productos de desecho. Esta concepción de la cultura de Bunge es materialista porque piensa que, claro, que los productos culturales son el resultado de interaccionar seres físicos, es decir, cuerpos físicos, los seres humanos, con herramientas, con elementos, elementos reales o elementos culturales como máquinas, ordenadores, lápices, latiza. Lo que pasa es que Bunge en ese sentido se separa de Gustavo Bueno y de Popper incluso porque no aceptaría ese nivel de la autonomía de lo simbólico, para decirlo en sentido lacaniano. Es decir, él piensa que, digamos, los productos culturales como poemas, leyes científicas, escrituras matemáticas, etcétera, están siempre ligados a los seres físicos, a los seres humanos entendidos como seres físicos que los producen y que entonces no son objetos materiales, sino actividades, el resultado de actividades de objetos materiales. Yo creo que es más, no sé, como más productivo, quizá más se compagina mejor y se compadece mejor con la realidad el admitir una cierta autonomía del tercer mundo popperiano o de los M3 de Bueno, en el sentido de, aunque claro, esto supone un cierto platonismo, entre comillas, pues admite la subsistencia de las ideas. Es decir, hay una subsistencia del nivel simbólico que no se reduce a los seres físicos concretos y a los objetos concretos que estuvieron en el origen de su producción. Bien, vamos, esa es una cuestión de matiz, pero bueno, lo importante es recalcar justamente la importancia de Bunge, por otro lado, igual que la de Gustavo Bueno, en otro sentido también, cuando no cae en el espiritualismo, digamos, que a veces tuvo el Popper en su teoría de la mente, que luego desarrolló con Eccles, pues cuando no cae en ese espiritualismo, también Popper mantiene ese empirismo y ese materialismo saludable. Y en ese sentido yo creo que es importante, hasta en el elemento más espiritualista, más moral, más idealista, más inmaterialista que podría ser la cultura, pues recordarnos que también son productos materiales y productos materiales de objetos materiales y que por lo tanto la materia se declina, se dice de muchas maneras. Muchas gracias.